Para el Gobierno del Estado, el reclamo que más preocupa en Baja California Sur es atender el sector salud, así lo dio a conocer el Secretario General de Gobierno, Armando Martínez Vega, en representación del Gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Villaseñor. Aseguró que ante las demandas vertidas en el sector salud del Estado, es el Secretario de Salud, Santiago Cervantes Aldama, quien debe dar solución a la petición de sus trabajadores de la falta de equipo como gasas y otras necesidades para atender a sus derechohabientes. De las fallas que se han manifestado ahí, hay una revisión ahí de contraloría también y el Secretario de Salud está tomando cartas en el asunto, yo creo que en estos próximos días tendremos ahí soluciones a los planteamientos que hacen los trabajadores. Hay una manifestación que han hecho los trabajadores, el Gobernador instruyó al Secretario de Salud para que se abocara y detectara todas las irregularidades que pudiera haber ahí, sí, no tenemos aún el diagnóstico, pero bueno, estaremos atentos, es una prioridad del Gobernador que se atienda una parte tan sensible como es la salud. En el marco del desfile del Día del Trabajo, Martínez Vega aseguró que el Gobierno del Estado ha cumplido con revisar toda inquietud sindical que es llegada a la institución. Aseguró que hay tranquilidad en la parte de los sindicatos y se le da seguimiento a toda queja. Lo que cabe como Gobierno, hemos atendido todas las inquietudes sindicales, de transportistas y todo y creemos que sí hay tranquilidad, salvo que hay algunas excepciones donde la gente se ha manifestado, pero nosotros le hemos dado seguimiento a todas sus inquietudes en lo que compete al Gobierno del Estado. A pesar de sus dichos, algunas de las huelgas que han quedado por resolver por parte de autoridades estatales son la huelga del Hotel Los Arcos, la huelga de pilotos y calamareras y todas reclaman solución. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.